Ok, estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer la sangría puertorriqueña de Mayagüez, esta receta me la está dando Jocelyn Rodríguez, así que usted puede ajustarla a su gusto y a su manera, y aquí tengo vino, acuérdese que puede usar vino puertorriqueño, estamos usando vino americano, puede usar lambrusco, este es dulce y es una de las botellas grandes, le vamos a echar una botella grande de apple sauce, que sería puré de manzana, una botella de 68 o 64 onzas de jugo de china, lo que se le conoce como jugo de naranja en otros países, 64 onzas de jugo de piña y 64 onzas de jugo de uva, aquí tengo el ron blanco, pueden usar ron don cuba, galdí, el ron de su preferencia también, le vamos a echar de dos a tres tazas o al gusto, le puedes echar más si así lo desea y media taza de azúcar blanca granulada, también vamos a necesitar un envase grande, es la primera vez que la estamos haciendo y ya mañana celebramos el día de acción de gracia, así que ya aquí Jocelyn está echándole el vino, pueden usar dos botellas pequeñas o una grande, y de aquí esto es un buen negocio, si usted desea vender sangría, créeme que le sale bastante, bastante sangría y puede vender las botellas, ahora Jocelyn le estaba poniendo aquí el jugo de china, orange juice en inglés, ahora le voy a echar el jugo de uva, lo que le llaman en Puerto Rico jugo de uva Welch, y posiblemente no quepa todo ahí, como ven ya se está llenando el envase así, que Jocelyn le va a añadir un leño de una taza, le voy a añadir ahora la media taza de azúcar, pero luego le añadimos dos tazas adicionales de ron, ron blanco, ron don cuba, cardí, el que usted tenga disponible, y ella le va a echar primero media de el puré de manzana, pero decidimos echárselo todo. Ahora con un batidor de alambre, usted lo bate, como ve, ahí le estamos echando la segunda, y luego detrás de cámara decidimos echarle otra más, porque sentimos que no estaba tan fuerte, pero no se deje llevar por el gustito, porque esto es dulce, acuérdese, y se puede ajumar. Como ven, aquí está Jocelyn mezclando, van a necesitar un embudo o un colador que tenga una boquilla para poderla rellenar en las botellas, vamos a utilizar las botellas de jugo para poder ponerlas, y algunas botellas que compré en la tienda de Adolar. Como ven, Jocelyn está sacando un poco hacia el lado, porque le tiene que mezclar parte del otro jugo, y estamos preparando el día, esto es bueno que lo preparen el día anterior, esto lo vamos a tomar para el día de acción de gracias, pero pueden hacer esto para el día de Navidad, o día de despedida de año, y les rinde muchísimo. Como ven, como se había llenado el container, pues Jocelyn lo dividió en dos, y le echó el resto de la manzana, del puré de manzana, y ahora le va a echar el resto del jugo de piña. Un poquito aquí, y un poquito allá. Y lo menean. Acuérdense, antes de servirlo, meneenlo bien, y yo les recomiendo que lo, de hecho tienen que ponerlo en la nevera, llevarlo a la nevera, y les recomiendo que lo pongan en un vasito y le pongan hielo, lo sirvan bien frito. Es riquísimo. Ya yo me tomé como tres vasos. Y ya está lista la sangría puertorriqueña de Mayagüez, así que lo que va a hacer Jocelyn o yo, es ponerla en estos envases. Ya yo puse varias, como ven allá atrás, en varios de los, usé varios de los jugos. Estas botellitas las conseguí en el tienda de dólar, viene con un colcho buenísima, y cuidadosamente la ponen en la botella. Estas botellas es bueno que las compren cuando, antes de Navidad, así para el año que viene, pueden hacer su negocio de vender sangría hecha en casa, y esto sí es un buen negocio, porque les rinde en cantidad. Aquí ya llené esta botella, van a la nevera, y listo para Thanksgiving. Que pasen un feliz día de acción de gracias, así que hasta luego.